hola qué tal bienvenidos al canal bienvenidos a vida fácil sbs hoy tenemos un robot aspirador marca con gascelen modelo 990 de la marca cecotec en el cual le hemos limpiado filtros le hemos limpiado lo que son los rodillos y hace unas cosas muy raras cuando le damos al encendido va marcha atrás gira en círculos muy raro no son los movimientos usuales que hace cuando se pone en marcha por primera vez cuando lo encendemos para que haga la limpieza así que puede ser que sean los sensores de la parte de adelante lleva tres sensores este es el tope que amortigua y tiene unos pequeños interruptores o interruptores aquí dentro que esto cuando se pulsa y llega un obstáculo pues los sensores aunque el robot no volaba hacia atrás creo que puede ser la avería de aquí así que vamos a ponerlo en marcha lo veis y luego para quitar lo que es todo este sensor que lleva adelante este plástico muy fácil por debajo llevo unos tornillos ahora lo enseño así que vamos a hacer la prueba de los movimientos raros que hace damos al power y ahí como veis da vueltas raras hacia atrás y llega hasta a pararse cuando iba son movimientos muy raros que hace no llega ahora como veis en círculos va más rápido de lo normal y hacia atrás veis que no frena cuando llega un obstáculo así que vamos a pararlo esta es la avería que tiene así que los sensores aquí tres vamos a darle la vuelta como veis estos sensores ya los hemos revisado los hemos limpiado aquí lleva otro pero aquí cuando hace este toque hay alguno que puede fallar lleva un pequeño interruptor aquí interior así que para desmontarlo vamos a quitar estos tornillos y vamos a probar a ver si hace el contacto bien este movimiento que hace así este pequeño movimiento puede ser que sea el fallo así que vamos a desarmarlo cuando lo tenga desarmado lo enseño y vamos luego a probarlo bueno ya hemos quitado los 6 tornillos pequeños que lleva aquí una estrella uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis para sacar este sensor nunca lo he hecho pero vamos a intentar que sale que sale vale vale sale hacia abajo hay que hacer un poco en juego así entonces trae esta plaquita de plástico y lo que es la barra de los sensores Lo que es la barra de los sensores Como ves, ahí tiene un conector eléctrico Hay que sacarlo para poder Sacar todo esto Y maniobrear bien A ver si podemos por la otra parte Con mucho cuidado Voy a orientar por aquí Es el conector a ver si por aquí Lo podemos sacar más fácilmente Que deja más manzana de la niebla Para poder Estas clavizas y llantas vienen muy apretadas Tienen una posición Ya sabe Bueno, veis Este es el conector Vamos a orientar todo esto un poco bien Vamos a orientar toda esta parte de aquí Como les decía Al principio Aquí llevamos Unos pequeños Microrruptores Un interruptor con un tipo puchador Que cuando choca Lo que hace es que el sensor Se pone en movimiento Bueno, hace su funcionamiento De interruptor Lleva dos Pero no sé si Llevo uno aquí Y lo que es otro aquí No sé si Esta posición Es la suya O tiene que ir máscara adentro De todas formas Le vamos a echar un poco de limpiar contactos No creo que llegue adentro el contacto Pero bueno Vamos a limpiar la zona Y limpiar todo esto Lo vamos a volver a montar Y a ver si funciona Pero Yo creo que teniendo El sensor aquí El sensor por esta parte Y estos son los que hacen de tope Puede ser que por eso se vuelva loco Bueno, lo dicho Lo vamos a limpiar Lo voy a volver a montar Y haremos la prueba de A ver si nos da la vuelta rara Si está para atrás Y para adelante A ver si funciona Bueno, ya hemos limpiado Toda la zona de aquí De los sensores He conectado el Establecito Aquí tiene la ruleta De conexión de colores De montajes a la inversa Tiene una posición Que este alba entre aquí Y luego hay que encajar Para que se ve Con su cosquete de protección Y con cuidado Y con su cosquete de protección Bueno, pues le voy a poner los tornillos y ahora lo ponemos en marcha. Bueno, ya le hemos puesto todo el protector con sus tornillos, le vamos a poner cepillos nuevos, tengo aquí juegos de recambios, como veis aquí viene todo el kit, también viene el rodillo este central con la goma, que lo vamos a cambiar, si funciona lo vamos a cambiar todo, bien está un filtro nuevo y un juego de cuatro cepillos de repuesto que se suele estropear. Para cambiar los cepillos que he llevado los dos aquí, pues simplemente van a presión, rebuzcamos la posición y ya estaría el cepillo enganchado al pequeño motor. Bueno, vamos a hacer la prueba. Bueno, como veis ya está funcionando relativamente a su velocidad normal, no hace cosas raras, ya no se para. Así que bueno, solucionando, abriendo la tapa de los sensores, limpiando los sensores, tocando los microreductores, pues parece que como veis va funcionando y ya no se para. Sigue a su ritmo normal y hemos solucionado la avería simplemente abriendo lo que es el sensor de adelante y ya veis que es muy fácil. Si os ha gustado el vídeo ya sabéis suscribiros al canal, darle like, comentar lo que queráis y hasta el próximo vídeo. ¡Chau amigos! ¡Gracias! ¡Gracias!